Y se me habló para poder o pedirme que contratara más terroristas para poder seguir haciendo acciones terroristas. ¿Recuerda usted si Arnaldo Monzón habló algo de alguna acción y de algún dinero? Ah, si yo contrataba a otra persona yo no iba a ganar nada. ¿Cómo? Si yo contrataba a otra persona yo no ganaba nada. Ajá. Pero en relación con usted, si venía usted en alguna ocasión, ¿le pagaría algo? Dos mil dólares. Ajá. ¿Esa propuesta siempre se la hizo Posada Carriles o alguno de los que estaba allí le hizo la propuesta? Posada Carriles. ¿Siempre fue Posada Carriles? Sí, señor. ¿Quiénes le enseñaron a usted a armar esos explosivos? Usted sabe que eso tiene sus características, sus cables, su batería. ¿Cómo fue? ¿Quién lo enseñó? Posada Carriles y José Ramón Sanfelio. En algún momento posterior al viaje donde se habían colocado los artefactos estos en el Comodoro y en el Hotel Meliaco iba, ¿hubo algún encuentro suyo con alguna de estas personas para determinar por qué no habían explotado estas bombas? Sí, señor. Sí, señor. Cuando no explotaron con Posada Carriles, el terrorista y Ramón Sanfelio, que en ese tiempo era mi jefe, ellos me preguntaron en mi lugar de trabajo y ellos, los dos, empezaron a estudiar el sistema que tenía la bomba y ellos detectaron que tenía un fallo. Gracias. Gracias.